Voces del alma, porque el arte siempre es libre. El lanzamiento de un disco y la puesta en escena de una obra de teatro convirtió a 18 personas privadas de su libertad en verdaderos artistas. Un escenario y una sala llena fue el sitio ideal para presentar su obra teatral, Los vicios matan, y lanzar oficialmente un disco que reúne un programa radial, radioteatros y canciones del grupo Libertad y Punto. Integrantes del Centro de Rehabilitación, así como autoridades, intervinieron en este acto. En los centros de rehabilitación sociales de nuestro país, no solo existen aspectos negativos, como muchas de las ocasiones se pretenden dar a conocer, sino también existen aspectos muy positivos, muy beneficiosos y productivos, tanto para las personas internas de los centros de rehabilitación social, como para la sociedad en general. Para mí es un gusto inmenso compartir grandes experiencias que hemos vivido en el Centro de Rehabilitación Social de Valores Cuenca, en el proyecto radial que hemos venido a organizarnos hace un año atrás. El camino al inicio fue difícil, ya que en buen calor antes se había dado un tipo de programas como este, pero se contó con el apoyo del entonces director Pablo León, quien nos apoyó y hace por el proyecto. Quiero contarles la historia del grupo, para decirles que los compañeros de PODY nos reunimos hace dos años a la fecha. En una terapia del grupo surgió la idea de llevar adelante una obra vinculada del caballero de Armadura Osigada, cuyo documento se encontraba en un libro que se nos recomendó leer una psicóloga del centro, que estuvo a cargo de la referida terapia. Al inicio fuimos 38 entusiastas, integrantes de los cuales quedamos 11. Asimismo hicimos una socialización con nuestros familiares, amigos. ¡Ey! ¿Escuché que has quedado en la ruina? Sí, me he quedado en la ruina. No tengo dinero, tengo muchas deudas y tengo que pagarlas. Para mí eso es fácil. A ver, yo quiero ver, demuéstrame. Yo quiero ver, deméstrame, creo. ¿O acaso algunos de ustedes pueden vivir sin dinero? ¿No les escucho? No. Yo sabía eso, yo sabía. Pero quería escuchar ustedes. Porque yo soy la famosa droga. ¡No droga, no! ¡No! Así soy, yo soy la droga. Muy buena que le den una oportunidad para que hayan sido tomados en cuenta. Y orgullosa de él. Jorge venía. Él está para tres años. Él está nueve meses. Orgullosa y prácticamente que se haya dedicado a algo que sí me gustaba cuando estaba afuera. Y la oportunidad de grabar un CD. Él cumple el sueño que él siempre quería. En el año 2006, un grupo de personas privadas de la libertad nos reunimos con el propósito de formar un taller de música. Luego, con tantos ensayos diarios que tuvimos, formamos un grupo de música, al cual le nombramos Libertad. Ya con el paso del tiempo, hemos grabado dos volúmenes. El primer volumen como Grupo Libertad y el segundo volumen como Grupo Libertad y Punto. Muchos me han preguntado por qué Libertad y Punto. Hace algún tiempo un compañero me decía, ¿cómo puedes llamarle Grupo Libertad si estás preso? Yo le contesté, no importa. Aunque esté preso mi cuerpo, mi mente y mi espíritu siempre van a ser libres. No me da la vida, Dios mi compañera, sería lo mejor. A toda la juventud, yo quiero concientizar. No me da la vida, Dios mi compañera, yo quiero concientizar. No me da la vida, Dios mi compañera, yo quiero concientizar. ¡Gracias!